Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estamos terminando las vacaciones de Semana Santa y vamos a empezar a estudiar otra vez un poquito de español. Vamos a hacer hoy los comparativos. ¿Cómo funcionan los comparativos? Tenemos los tres grados de superioridad, de inferioridad y de igualdad. ¿Cómo funcionan? Vamos a ver las diferentes maneras de comparación. Vamos a empezar primero cuando se trata de un adjetivo. Por ejemplo, el adjetivo grande. Comparamos dos elementos. Por ejemplo, la casa. Esta casa es más, el adjetivo en el medio, grande que esta. Esto sería el adjetivo de superioridad. Necesitamos siempre más que y el adjetivo en el medio. ¿Vale? Vamos ahora cuando se trata de inferioridad. Sería esta casa, el primer elemento, es menos grande que esta. Exactamente igual, pero ahora en vez de más, sería menos. Y el adjetivo continúa en el medio. ¿Vale? Vamos ahora cuando es exactamente igual, la misma. Sería esta casa es tan grande como esta. En este caso, el adjetivo está también en el medio y necesitamos tan grande como. Cuando es superlativo, quiere decir de todos el más. Significaría esta casa es la más grande de todas. En este caso es la casa, entonces cogemos el artículo la. Si fuera el coche, sería este coche es el más grande de todos. Podemos decir de todas o de todos o simplemente esta casa es la más grande o este coche es el más grande. Vamos a ver ahora cómo funcionan los comparativos cuando se trata de función de adverbio. En este caso es la información de un verbo. Empezamos con la colocación. Cuidado. Ahora tenemos el verbo trabajar. No se trata de un adjetivo, sino de un verbo. Empezamos con la superioridad. El primer término de comparación, yo trabajo, conjugamos el verbo, más que vosotros. ¿Vale? Más que, en este caso, va junto. Seguimos con la inferioridad. Yo trabajo, yo trabajo, menos que, vosotros. ¿Vale? Menos que, otra vez, junto. Vamos con lo que es la comparativo de igualdad. Yo trabajo y ahora tanto como vosotros. En este caso no es como antes con el adjetivo que era tan grande como, sino tanto como. Y el último, superlativo, cuidado, cogemos el artículo del elemento que se compara. En este caso soy yo, femenino. Yo soy la que más trabaja de todos. En este caso es la, pero si es Pepe, sería Pepe es el que más trabaja de todos. Tenemos que tener cuidado con el elemento de comparación y coger el artículo que necesitamos. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis entendido un poquito los comparativos con función de adjetivo y con función de adverbio. Vamos a seguir aprendiendo porque ya empezamos la semana que viene con las clases de español y hay que ponerse a estudiar. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!